Hola a todos y a todas y bienvenidos al canal de Rob1Gamers Hoy me veis en un formato distinto, ya que esto no es una review y que además estoy grabando desde un dispositivo distinto o sea, ahora que me he comprado una tablet, ordenador de bajo presupuesto pero bueno, sirve que bueno, me he aquí con su teclado y con su ratón para que se use como un ordenador que es lo que estoy haciendo y bueno, aprovecho para probar este nuevo dispositivo a ver como funciona y demás para hacer vídeos para Youtube aquí veis que de hecho tengo el móvil con el que siempre hacemos las reviews, que es mi móvil vale, que ya está bastante machacado es un Samsung Galaxy Z Flip 3, de los que se doblan que ya tiene un par de años, pero sigue funcionando de puta madre y bueno, hoy que ya inaugurar esta nueva sección que llevamos un tiempo que yendo inaugurar pero que hasta ahora pues no lo hemos encontrado en el momento y es esta sección en la que vamos a comentar varios temas del mundo del cine principalmente enfocados a Marvel, DC, Star Wars, etc. que es lo que más solemos comentar en este canal pero también comentaremos de otras sagas como por ejemplo sagas de terror que también les comentamos mucho ¿no? tipo slasers, creepypastas, etc. el terror es uno de los géneros que más nos apasiona pero bueno, hoy quería empezar por un tema que me ha marcado en mi vida no porque yo soy fan de los superhéroes desde que existo prácticamente o sea, desde mucho antes de que iniciara el UCM yo ya era fan de Spiderman, de Hulk y bueno, de las películas que veían por la época cuando yo era muy pequeño, la verdad luego llegó Batman en fin yo soy fan de los superhéroes desde que tengo uso de razón ¿no? y bueno, hoy quería comentar las películas de los Vengadores quería hacer un pequeño repaso y comentaros por qué el UCM debió haber terminado en Infinity War ojo, a pesar de que hay muchos fans que dicen que debió haber terminado en Game yo considero que no que en Game se la podrían haber ahorrado y ahora os comentaré por qué y haber terminado en Infinity War primero que nada vamos a hacer un repaso ¿vale? y es que cuando salió Iron Man todos nos quedamos ahí super hypeados ¿no? con ese super personaje que llevaba la tecnología a otro nivel ¿no? y todos queríamos ser Iron Man todos queríamos tener una armadura como la Iron Man ¿no? o sea, que era la hostia ¿no? de hecho si os dais cuenta el tema de los efectos prácticos ha decaído mucho en los últimos años en pro de un CGI bastante malo sinceramente porque antes lo que se buscaba era la producción de calidad en pro de la producción rápida y ahora es al revés ahora se busca la producción rápida en pro de la producción de calidad como que lo he dicho al revés pero bueno, en fin en fin antes había mucha más calidad en las películas y demás cosa que se ha ido notando mucho por ejemplo en las armaduras de Iron Man ¿no? en las últimas pues se ha notado como era CGI Iron Heart no os cuento porque es que Iron Heart es que parece un Power Ranger y nada que ver con lo que eran las armaduras de Iron Man originalmente que a nivel visual eran una pasada empezamos por las películas de los Vengadores o sea, empezamos por Avengers 1 que fue una película que dejó muy hypeado a todo el mundo fue una película de las más taquilleras del mundo creo que llegó a ser la tercera más taquillera en su momento solo le superaban creo que Titanic y Avatar fue una película que revolucionó el mundo de los superhéroes porque fue la primera en mostrarte a varios superhéroes en una misma película y no solo mostrártelos como tal sino hacerlo bien porque ya habían habido varios intentos anteriormente pero todo es una mierda todo es una mierda o sea, habíamos visto por ejemplo se podría considerar Los Cuatro Fantásticos de 2004 creo que era ahí 2007 Los Cuatro Fantásticos la primera fue bastante buena la segunda no tanto que era de Silver Surge pero la primera sí que fue bastante buena pero quitando eso que el grupo principal en sí pues es como uno porque Los Cuatro Fantásticos evidentemente no vas a poner a uno solo en una película individual o sea, aparecen los cuatro siempre en una misma película quitando eso, Los Vengadores por ejemplo sí que aparecen ellos solos en una película o sea, Iron Man tiene sus películas Thor tiene sus películas Hulk tiene las suyas el Capitán América también tiene las suyas y el resto de personajes que se han ido uniendo con el tiempo pues también tienen sus películas como por ejemplo Spiderman pero quitando eso Los Vengadores fue la primera que te mostró a un gran grupo de superhéroes en una misma película y que lo hizo muy bien o sea, la película en sí no tiene un argumento súper complejo porque al fin y al cabo lo que hacen es meterte a Loki con la invasión a la Tierra Los Vengadores se unen combaten a la invasión y demás o sea, es el típico o sea, tipo cogieron el argumento de la amenaza fantasma literalmente de hecho es que el final con los Chitauri muriendo todos a la vez cuando se destruye la nave principal cuando Iron Man destruye la nave principal está literalmente sacado de la amenaza fantasma de Star Wars pues es literalmente coger la amenaza fantasma y pasarla a Marvel o sea, no tiene más pero quedó muy bien quedó muy bien sinceramente desarrollaron muy bien a los protagonistas bueno, a los personajes a los Vengadores y nos dejaron con muy buen sabor de boca de hecho yo esperé la secuela con mucho hype y ahí fue cuando llegó Iron Man 3 un año después tengo que decir que yo vi en los cines vi Los Vengadores en 2012 teniendo yo como 11 años de hecho recuerdo el cine fue el cine Bonaire de Valencia el que había por entonces porque luego lo reformaron pero joder es que me acuerdo del día como si fuera ayer luego llegó Iron Man 3 película que también me dejó muy marcado parecía que era el final de Iron Man sinceramente y luego resultó que era pues más un principio que un final sí que Iron Man a partir de ahí ya no empezó a sentirse igual como en sus películas ya parecía un Iron Man pues que ya no tenía la misma esencia ya parecía como más más dedicado o sea ya no le dedicaron tanto o sea era por ejemplo más CGI ya no tenía pues esa esencia que tenía Iron Man en sus películas la fue perdiendo poco a poco hasta que en Infinity War ya no se sentía como el mismo Tony Stark de hecho su armadura en Infinity War sería bastante falsa en comparación a las películas anteriores porque evidentemente en una fue CGI y en la otra en las otras fueron efectos prácticos y se nota mucho a nivel visual por muy bien que lo hagan al final se nota cuando es CGI y cuando es efectos prácticos llegó Iron Man 3 que fue una película de la hostia cerró súper bien al personaje su trilogía más bien la cerró súper bien mucho mejor que las dos anteriores a pesar de que las dos primeras eran buenísimas las dos anteriores no eran ni de lejos tan buenas como la tercera que la tercera tiene un trasfondo y un desarrollo que te da mucho de qué pensar de una persona que es de las más ricas del mundo más ricas y poderosas como de golpe empieza a perderlo todo como las consecuencias de sus actos se le vienen encima como pues al fin y al cabo hasta la persona más poderosa del mundo puede caer en cualquier momento o sea tiene debilidades y eso puede caer en cualquier momento como se ve a Tony Stark desde un entorno más personal como le da esa ansiedad ese miedo al estar solo ese estrés postraumático que se le quedó desde la primera película de los Vengadores y que luego se vio reflejado además en Infinity War y Endgame pues es una película que me parece una obra de arte sinceramente porque el cómo profundiza en el propio personaje y el mensaje que te lanza es la hostia sinceramente más allá de que sea una película que refleje muy bien además el cómo está Estados Unidos con el tema del terrorismo pero bueno llegó Iron Man 3 que fue una obra de arte luego vinieron también Thor en Mundo Oscuro y Capitán América Soldado de Invierno que esas no me gustaron tanto como las dos anteriores tanto de Capitán América como de de Thor pero estaba bien estaba bien luego ya sí que vino así no me dijo ninguna película entre medias luego sí que vino ya Vengadores de la Era de Ultron que me gustó pero no me gustó tanto como la primera ¿por qué? porque yo estaba acostumbrado a ver a Ultron como un villano de la hostia ¿no? un villano que en los cómics y las series de animación sobre todo recuerdo la serie de Vengadores Unidos que creo que era del 2012 o 2013 no me acuerdo pero en esa serie Ultron era la hostia o sea es que ni todos los Vengadores peleando juntos podían derrotarlo y era un bicharraco de la hostia o sea y en los cómics más de lo mismo o sea no es exagero si os digo que en muchos cómics Ultron es incluso más poderoso de Thanos ¿vale? y no sé llegó la película de la era de Ultron y vi a un robot que tenía su ejército de robots tipo yo robot porque literalmente su ejército son los robots de yo robot pero con la carcasa cambiada literalmente es que son lo mismo y ya está o sea es que no no vimos nada del personaje como tal fue un relleno entre entre sagas por así decirlo o sea al principio o sea perdón al final de Vengadores de 2012 te presentaban a Thanos como que iba a ser el villano como que ese era el inicio de la saga de Thanos luego te meten entre medias a Ultron y luego ya Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame y es como bueno te has metido aquí a Ultron de relleno o sea un personaje que daba para una trilogía entera que en los cómics y las series de animación se les explotó súper bien en el UCM no se puede decir lo mismo o sea es que se me quedó súper vacío tío yo salí del cine y dije coño esto es Ultron o sea esto es Ultron tío o sea un personaje que daba para mucho o sea que en los cómics ponían hack a los Vengadores a un nivel impresionante y en la peli lo nerfearon pero a un nivel prácticamente ridículo o sea cuando Vision y cuando Hulk lo dejan en ridículo o sea es que es tío tío este no es Ultron este no es Ultron o sea este no es Ultron que yo he visto en los cómics que es capaz de unir a cualquiera de los Vengadores o sea este no es Ultron y encima le cambiaron el diseño no sé ni por qué sí que sus robots los soldados Ultron sí que conservaban el diseño original pero no sé por qué cojones le cambiaron el diseño de la cara al Ultron principal no es en plan bueno podrías haberle puesto la misma cara pero con un diseño como más imponente no más que el diseño que le pusieron para la película que me quedé en plan ¿esto qué es? ¿esto qué es? o sea le pusieron un Ultron que tiene rasgos faciales que mueve los labios y todo al hablar y es como tío no yo quiero ver al Ultron de los cómics el que tiene esa sonrisa ahí de calabaza con esos ojos y esas antenas ahí eso era Ultron coño pero bueno no obstante como tal el Ultron pues no es que me disguste mucho tampoco un villango que se quedó bastante flojo sinceramente y del que ya nadie habla sobre todo en UCM ya nos ha vuelto a mencionar si es un álbum indirecta pero nada más se saltaron muchas de la historia también de Ultron como que por ejemplo en los cómics había sido también creado por Hank Pym con ayuda de Iron Man y demás aquí no aquí fue Hulk o sea Bruce Banner mejor dicho con la ayuda de Tony Stark luego en en Infinity War cuando hablan de las conexiones neuronales creo que era de visión aparece Shuri ahí como caída del cielo y le dice ¿por qué no hicisteis esto? algo les comentaba creo que de las redes neuronales y se quedaba Bruce Banner así en plan ¿por qué no se nos ocurrió? y es como bueno los dos caños de la humanidad siendo humillados por una niña un adolescente prácticamente pero bueno eso es algo que no me ha gustado del UCM y que ahora os voy a comentar y de hecho ya lo he comentado en otras pero bueno ahora cuando pasemos a eso os comento Vengadores de Hora de Ultron bajó bastante el listón en comparación a la primera ya no tenía la epicidad que tuvo la primera no tenía un villano tan bueno como el que tuvo la primera que de hecho Loki envejeció súper bien más ahora con su serie la verdad Loki envejeció súper bien a diferencia de Ultron que ya en Arya y Sakura de él al menos en el UCM entre la era de Ultron y Infinity War hemos tenido más películas como por ejemplo pues tuvimos la de Thor Ragnarok tuvimos también la tercera del Capitán América ¿cómo se llama la tercera del Capitán América? así la de Civil War Civil War y bueno tuvimos también las de Ant-Man Black Panther en fin tuvimos varias que iban ya bajando el nivel ¿no? te ibas dando cuenta de que a ver Black Panther por ejemplo sí que fue buena pero por ejemplo las dos de Ant-Man no a pesar de que con Quantum Mania ahora después de todo el rollo de Vengadores en game y demás ahora sí que han vuelto a tirar para arriba ¿no? porque Quantum Mania pues te mete a Kang que es el nuevo villano y ya vuelve a tener un mejor desarrollo de personajes entre comillas de algunos personajes porque de algunos otros se olvidan por completo pero sí Quantum Mania la verdad es que mejoró bastante los actos anteriores ¿no? tuvimos películas procesos entre medias tuvimos las de Spider-Man bueno una de Spider-Man que es la de Homecoming que a mí personalmente las de Spider-Man de Tom Holland no me han gustado tanto como las de los anteriores de Spider-Man para mí Tobey Maguire y Andrew Garfield son los mejores sinceramente no es que Tom Holland me diga que gusten ni mucho menos me parece que actúa muy bien me parece que es un buen Spider-Man para el UCM sinceramente creo que no pueden haber elegido un mejor actor pero este Spider-Man no me gusta tanto como los dos anteriores no se siente tanto como un Spider-Man que se saca las castañas por sí solo sino que se siente más como un Spider-Man crío que depende constantemente de Tony Stark o de Doctor Strange para poder hacer algo ¿no? es como no es tan espabilado como los dos anteriores Spider-Man a pesar que por ejemplo el de Tobey Maguire era un pringao era un pringao y las cosas como son era un pringao pero el tío se sacaba las castañas él solo ¿no? y pasó de ser el Peter Parker pringao a ser el amigo y vecino Spider-Man ¿no? y el de Andrew Garfield también era pringao no tanto evidentemente porque era más un poco más ligoncete ¿no? pero coño también era pringao a su estilo y también se sacaba las castañas él solo ¿no? y de hecho la esencia que tenía The Amazing Spider-Man tanto la 1 como la 2 pues es una esencia única ¿no? igual que las películas de de Tom Holland perdón las de Tom Holland no las de Tobey Maguire cosa que no tienen las de Tom Holland que las de Tom Holland se sienten más como películas del UCM básicas ¿no? sí que con No Way Home pues mejoraron también bastante la cosa pero no porque apareciera el de el Spider-Man de Tom Holland sino porque aparecieron los otros dos porque aparecieron los villanos en fin que fue un fanservice como película pues no es nada del otro mundo porque en fin y al cabo lo único que mola como película como fan de Marvel es el poder ver el regreso de los personajes pero como película como tal es simple no tiene mucho mucho desarrollo mucho mucho nada es una película simple ¿no? y para alguien que no sea fan de Marvel pues probablemente esta película no le guste como ya me he encontrado en más de un caso pero bueno ya sin irme más por las ramas llega Infinity War Infinity War la verdad es que cerraba muy bien la saga no solo porque desarrollaba al mejor villano que jamás ha tenido Marvel a un nivel impresionante con un trasfondo impresionante el por qué hace lo que hace el cómo lo hace el por qué tiene que sacrificar esto en fin el por qué los vengadores pues no pueden unirse el por qué acaban perdiendo el por qué esto y por qué lo otro la verdad es que es una obra de arte esta película que sinceramente es en mi opinión una de las mejores películas de Marvel junto pues con Iron Man 3 y con Shang-Chi que vengo bastante después y que me ha parecido una de las pocas películas individuales buenas realmente buenas que ha tenido Marvel desde entonces desde Engrima hasta ahora pero Infinity War la verdad es que cerraba súper bien el universo cinematográfico de Marvel no sólo porque el villano Thanos conseguía su cometido que llevaba buscando desde el año 2012 con el tema de empezar a buscar las gemas y demás que originalmente también quiere decir que Thanos iba a tener un desarrollo completamente distinto porque si habéis visto los cómics visto series y demás Thanos originalmente no buscaba las gemas para crear un universo de equilibrio sino para enamorar a la muerte y cosas de esas y ahora un Thanos completamente distinto pero bueno el argumento que le dieron era eso el por qué lo hacía el por qué todo el trasfondo del personaje te hacía incluso empatizar con él te hacía incluso ver que él era el bueno no el villano él era el bueno ¿no? y es como coño la saga cerraba super bien con Thanos habiendo conseguido su cometido con esa escena ya mirando su nuevo universo en equilibrio ya tranquilamente ¿no? y es ahí cuando ya se cerraba todo en tranquilidad y se empezaban los créditos ¿no? y es como ¡guau! era al final perfecto para el UCM o sea era al final perfecto culminando la saga que ha movido al UCM prácticamente de principio a fin y y con el villano consiguiendo su cometido o sea y de una forma prácticamente poética con una forma muy o sea con un argumento en sí muy reflexivo ¿no? y coño que es que la película en sí coge lo que hizo la primera de Vengadores que es el juntar a muchos superhéroes en una misma película y lo lleva a un nivel over 9000 o sea es que coge a muchos más personajes y los desarrolla mucho mejor con una trama mucho mejor desarrollada con un trasfondo mucho más amplio pues eso con con un trasfondo mucho más hermoso más bonito y más de todo y la música y todo es que es una maravilla sinceramente la música luego llega Vengadores en Game que llegó pues un año o incluso creo que fue menos de un año más tarde que Vengadores en medio igual pero por ahí fue y te lo cagó todo o sea Vengadores en Game todo bonito que había conseguido Infinity War te lo echó todo a la basura todo vuelta al pasado todo vamos a reescribir todo esto el desarrollo de Thanos fue pésimo absurdo se lo cargaron al empezar la película luego el Thanos del pasado volvió y es como tío no no es que ya no es el mismo tío ya no es el mismo ya no se siente nada igual ya no tiene esta película la esencia que tenía Infinity War ya no 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 es lo mismo no ahora simplemente estamos volviendo a hacer que todo vuelva a ser como antes para poder seguir haciendo series y películas y demás que fue para eso para lo que hicieron en Game no para nada o sea hicieron que todo el mundo regresara y que todo todo el ejército de Thanos perdiera así sin más para poder seguir haciendo películas pero es que evidentemente esa guerra la tenía ganada Thanos vale y fue como bueno vamos a volver o sea vamos a hacer que todo vuelva aunque sea un poco metido a la fuerza da igual para poder seguir haciendo películas series y seguir explotando este universo hasta que lo cagemos más de lo que ya lo hemos cagado con esta película y eso fue lo que nos gustó y por lo que Endgame no debería haber existido por lo que Vengadores Marvel en general o sea el UCM debería haber terminado con la trilogía en sí con Infinity War porque Infinity War cerraba de una forma poética de una forma impresionante que es que te dejaba como wow de una forma reflexiva incluso es que el argumento era reflexivo tanto que como he dicho el propio Thanos parecía el héroe en vez del villano y es que todo lo echan a la mierda en pues eso en Endgame es como bueno ahora mágicamente gracias a una rata descubrimos los viajes en el tiempo descubrimos que wow ahora las gemas funcionan o sea las gemas de otras líneas temporales funcionan también en nuestro universo que vamos a traer pongo así de golpe no vamos a traer los datos de vuelta vamos a cargarnos todo lo que se quiere la anterior película en fin y luego ya todo lo que vimos después de de Endgame pues ya es historia como quien dice las series de mierda que han habido hasta la fecha sin contar Loki claro y alguna que otra más que se salva las películas también muchas de mierda quitando Shang-Chi que me pareció una película de la hostia pero por ejemplo Eternals se la podrían haber ahorrado porque es que ya no ha vuelto tener ninguna relevancia desde entonces y muchas otras cosas que es como tío ya tanto mi compañero como yo lo hemos mencionado varias veces que cuando ya alargas demasiado una saga la jodes la jodes y sinceramente siendo además el décimo aniversario del UCM en 2018 con esos 10 años y con la trilogía completa de los Vengadores desde Avengers 1 era de Ultron e Infinity War podían haber cerrado y se acabó el UCM ya luego si quieres abrir otro universo con otros personajes o ya desarrollando por ejemplo como quieren hacer ahora los Cuatro Fantásticos en fin hay muchas cosas de Marvel que se pueden hacer en las películas y que se están centrando únicamente en seguir y seguir explotando a los Vengadores y es como no tío se acabó se acabó se tendría que haber acabado en Infinity War lo que hiciste y seguir en Endgame pues bueno por el fanservice como quien dice que es como luego ha pasado por ejemplo con No Way Home a pesar de que la película de No Way Home pues es buena es buena pero es un fanservice admitámoslo es un fanservice y que la puedes quitar del UCM y no pasa nada realmente no pasa nada ¿vale? y ya está y ya está y ahí se acaba todo ¿no? pero bueno no sé quería comentar esto quería no sé el el expresar mi opinión sobre esto que está haciendo Marvel últimamente que al fin y al cabo ellos ya les importa más el dinero que otra cosa ¿no? como he dicho antes hacían más producción de calidad que buscar más la producción rápida y ahora es al revés a buscar más la producción rápida que la producción de calidad pero bueno un universo que era la hostia pues se ha acabado jodiendo con el tiempo pero bueno al fin y al cabo lo que pasa ¿no? cuando cuando la ambición y el dinero están de por medio ¿no? pasa lo mismo con Star Wars a pesar de que en Star Wars no ha decaído tanto a pesar de que muchas cosas son un auténtico fracaso como han sido por ejemplo las secuelas que en fin no son las secuelas pero qué vamos a hacer sí que han habido muchas cosas de Star Wars que se han mantenido muy bien como por ejemplo la serie de Mandalorian pues ha ido muy bien sinceramente es bastante buena mejor en mi opinión que la trilogía de secuelas luego vino el libro a Fed que bajó bastante nivel en comparación a las de Mandalorian pero bueno ahora tenemos a Soka y todas esas series que bueno rescatan la esencia de las precuelas un poquito a ver es Disney Disney pues va a buscar el dinero y mientras Marvel y Star Wars le sigan dando dinero pues van a seguir haciendo películas series hasta el infinito y más allá y nunca mejor dicho así que gente simplemente quería hacer este comentario más o menos media horita de vídeo y Adri está en una sección que como veis es completamente improvisado nosotros no no tenemos guión vale no tenemos ningún guión ni siquiera nos preparamos demasiados vídeos antes de de hacerlos simplemente hacemos los vídeos pues natural como si fuera una conversación de tú a tú ¿no? pero bueno hoy se estrena de Marvel tendréis la review que la grabaremos hoy pero seguramente la subamos mañana por tema de horario más que nada y por eso quería hacer hoy este comentario ¿no? y inaugurar esta sección también deciros para finalizar que este es un canal de reviews de un canal de películas ¿vale? os comento esto porque sobre todo a raíz de la review anterior que fue la de Five Nights at Freddy's películas que lo está petando en cines sinceramente ha habido gente que se ha metido a nuestro canal creyendo que lo que hayamos subido era la película y no es una review que sé que la duración puede confundir porque cada vez nos extendemos más en las reviews también es que cada vez hay más contenido que comentar pero nosotros no subimos películas de hecho es ilegal así que tenemos pensado subir bueno está programado ya para subirse una película de Dragon Ball que yo mismo he editado que es la película de Bardock que he juntado escenas de la película de Bardock con escenas del capítulo de Bardock y algunas escenas también de la película de Cooler ¿no? para hacerlas como una sola película y en HD ¿no? y esa sí que va a estar en nuestro canal que no la podemos monetizar como tal porque los derechos pues no son nuestros pero sí que puede estar en nuestro canal pero quitando eso no subimos películas no subimos películas porque primero porque es ilegal segundo porque nos tirarían el canal nos meterían un strike nos tirarían pues eso el canal al poco que subíamos dos o tres películas y que no sería es rentable al fin y al cabo porque no podríamos monetizar que a ver ahora no monetizamos no tenemos la cantidad de suscriptores todavía como para poder monetizar así que dentro de poco podremos activar el apartado de miembros del canal pero nada más hasta que lleguemos a mil suscriptores que es nuestra meta para el próximo año pues no no podemos monetizar empezamos este año con ciento y poco y hemos acabado con casi 600 bueno aún no ha acabado el año queda más de un mes un mes y medio más o menos pero coño muy bien la verdad más de lo que esperábamos nuestra meta para este año era 200 y hemos acabado con mucho más pero bueno en el próximo año a ver si alcanzamos mil y a ver si ya podemos empezar a monetizar y traer nuevo nuevo equipo para el canal una mejor cámara o un mejor dispositivo o algo para poder hacer reviews de más calidad incluso incluir micrófonos porque no para tener una mejor calidad de audio y pues eso gente simplemente quería aclarar eso que además he tenido que poner en el canal que este es un canal de reviews no de películas en la descripción del canal que tengo que ponerlo pero bueno gente espero que os guste esta nueva sección que os suscribáis y nada un saludo a todos y nos vemos próximamente en la review de Marvels adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!